Buenos días, don Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. ¿Cómo pasó usted el día de ayer? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Con familias, amigos? Con las dos cosas. Con las dos. ¿Con la duquesa de Alba también, con su novia? No, estaba en Sevilla. Ah, esperábamos que a lo mejor estaban comiendo, porque ayer se comentó en el programa que a lo mejor detrás de usted estaba la duquesa de Alba con usted. No, no, estaba en Sevilla. ¿Cuándo lo van a celebrar? Eso no se sabe, ¿no? ¿Algún regalo especial por parte de ella? ¿Le ha mandado algún regalo? ¿Se puede decir qué regalo le ha enviado? No, una cosa sí, pero... Pero no sé. Bueno, ¿y cuántos ha cumplido usted? ¿Se puede saber? Muchos. Treinta y tantos, como decía Alina Morda. Más, 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 muchísimas. Bueno, ¿es cierto que va a haber un viaje a Jordania que está preparando usted con Cayetana? Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades. Gracias, hasta luego. Adiós.